Este amor entre tú y yo estaba tan bonito Señor A ver, ¿Ustedes se acuerdan? ¿De cuál fue la primera canción de la Dremi? ¿Que escuchaban a la radio? ¿Sí se acuerdan? La primera canción de amor Me la trae Sonaba más o menos así ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Sé que nunca voy a querer Como lo quisiera No, no, no Sé que nunca voy a sentir Tanto amante adentro de mí Y sé muy bien Que tal vez no lo vuelva a ver Más que en mis sueños Me reservo ¿Para qué? Y sé que no lo hice bien No debo estar con él No, 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 no Sé que no hay nada de hacer Aún más gusta la manera que quieres Y sé que no lo hiciera Y sé muy bien Y sé muy bien Que acabas de llegar a querer Y sé muy bien También Que se olvidará de mí Yo no sé, no sé qué voy a hacer Él sin él, si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Yo no sé, no sé qué voy a hacer Él sin él, si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Yo no sé, sé qué amargo en mi merced No debo estar con él No, 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 no Sé que mi manera de ser No es justamente lo que quiere Y sé muy bien que acabas de llegar a querer Y sé muy bien que se olvidará de mí Pero yo no sé, no sé qué voy a hacer Yo no quiero estar sin él Yo no quiero estar sin él Yo no sé, no sé qué voy a hacer Yo no quiero estar sin él 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 Yo no quiero estar sin él